Bueno, pues ya estamos en Tandem Perfecto y aquí está el señor Lobo, que no es el que nos va a hablar hoy de nuevas noticias sobre el tema de las reivindicaciones de las jugadoras de fútbol después del Mundial, de todo este cisma que hubo. Y hoy, para hablar de esto, tenemos a otro gran experto. La semana pasada tuvimos a un experto que nos habló desde dentro de lo que era el fútbol y el deporte femenino y las complejidades y las discriminaciones que vivía. Y hoy tenemos a un escritor que escribió un artículo que se llama La lucha de las mujeres sientan muy bien al fútbol. Y no es otro que el abuelo Xavier. ¿Qué tal, abuelo Xavier? Uy, espera, espera, espera un segundo, que no estaba preparado el invitado. ¿Ahora está preparado? Ahora está preparado. ¿Qué tal, abuelo Xavier? Bueno, escribió este artículo en el que hace una narración no solamente de lo que ha pasado ahora con la selección femenina y cómo han conseguido, gracias a su movilización, dar unos cuantos pasos más adelante en sus reivindicaciones, sino también por ejemplos de otras elecciones como fue la estadounidense, la de Suecia. Yo tengo una pregunta fundamental y es ¿cuál es el funcionamiento de la Federación Española? ¿Y por qué costó tantísimo el hecho de que el gobierno pudiera intervenir en cesar a Rubiales? Yo siempre había pensado que la Federación Española era un organismo dependiente directamente del gobierno. Y me he encontrado con una grandísima sorpresa y yo sé que usted conoce bien todo eso. ¿Qué es lo que pasa dentro de una federación? ¿Por qué se atrincheran tanto sus directivos? ¿Y por qué es tan difícil sacarlos cuando han cometido un error? No solamente como este de Jenny Hermoso y lo de tocarse los genitales al lado de la reina, sino también cosas como de las comisiones de Arabia con Piqué, etc. ¿Cuál es el funcionamiento de la Federación Española y qué tienen los directivos para que sean capaces de soportar un hordago del gobierno? Bueno, fundamentalmente es que son autónomos respecto al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Estado de Deportes. Y en concreto, la Federación Española de Fútbol es muy autónoma porque no depende siquiera económicamente. Una federación más pequeña, de un deporte más minoritario, puede tener ayudas del gobierno, pero la Federación Española no, porque no necesita. La Federación Española se financia fundamentalmente a través de sus patrocinadores, a través de los partidos amistosos que pueda jugar las diferentes elecciones, incluso a través de los premios que les da la FIFA por los resultados en los torneos, pero no necesita ayudas públicas. Con lo cual, es bastante autónoma. Y luego, es también muy difícil sacarlo, cambiar a un presidente por el propio funcionamiento de las federaciones. Es decir, es un sistema, el presidente de la federación es elegido por una elección en la Asamblea. Entonces, digamos que su poder recae en la Asamblea, pero a su vez, muchos de los miembros que están en la Asamblea van a depender del presidente. Con lo cual, digamos que, haciendo un poco un paralelismo con el funcionamiento de la democracia, no recuerdo cuál es el término que se utiliza en ciencia política, pero bueno, los equilibrios de poder que serían los que controlarían al presidente, es la Asamblea que a su vez depende del presidente. Con lo cual, es muy difícil que unos asambleístas, que han sido en muchos casos elegidos por el propio presidente, o que su poder, el seguir en la Asamblea, depende de la lealtad al presidente, es muy difícil que se vayan a levantar contra ese presidente o vayan a favorecer el que haya una moción de censura. Sí que ha habido, en mi caso, en la Federación Española, que fue con Ángel María Villar, pero bueno, eso es otro tema más complejo. ¿Y funcionan así todas las federaciones a nivel mundial? ¿O la española y creo que la Argentina son organismos especiales en ese funcionamiento? A ver, la Federación Española está dividida en diferentes federaciones, o sea, la componen diferentes federaciones autonómicas. Entonces, en ese sentido, los asambleístas de las federaciones autonómicas tienen mucho peso. En la Argentina, por ejemplo, es la asociación del fútbol argentino, no es una federación, ¿vale? Entonces, es una asociación de clubes, con lo cual, el poder en la Asamblea Argentina, digamos, de la AFA, recae en los clubes. Es diferente al de la Federación Española, que recae en las diferentes federaciones. O sea, ¿la AFA sería más bien parecida a la Liga, por ejemplo? La AFA sería parecida, un poco más parecida a la Liga. En ambos casos, esto sí es curioso, en ambos casos, por ejemplo, en la época de Ángel María Villar y en la época de Grondona, que son presidentes que han estado 30 años cada uno, no, 40 años en el caso de Grondona. Bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, aproximadamente. Y esto es el funcionamiento habitual en todas las federaciones nacionales, que es que tú, cuando tú llegas a presidente, manejas para intentar dominar esa asamblea. Entonces, en el caso de Grondona, lo consiguió hacer, consiguió dominar a los clubes de fútbol a través de manejar el dinero de las televisiones. En el caso de Rubiales, es más a través de equilibrios de poder. Yo te pongo a ti aquí, pero tú, a cambio, tienes que ser leal a mí. Entonces, en el momento que tú controlas la asamblea, ahí es muy difícil que terminen, o sea, que se vayan a levantar contra ti. Entonces, todo presidente, cuando llega, lo que pretende hacer es dominar esa asamblea o, como se llame en otros países, puede ser comisión o como sea, porque ahí va a residir su poder y generalmente se hace o bien a base de controlar eso que va a generar el poder de ellos o a base de darles contrapartidas, etc. Ese es el funcionamiento. Última pregunta, porque yo creo que esto da, como el ciclo suele ser de tres capítulos, yo creo que la semana que viene da para rematarlo con lo que ha pasado con el femenino, ¿qué privilegio tienen para utilizar el monopolio de la marca España? Es decir, ¿por qué no se puede crear una federación paralela? Por ejemplo, lo que ha querido hacer Florentino es decir, oye, pues yo me monto mi liga. ¿Por qué ellos tienen ese monopolio por parte del Estado, cuando no reciben dinero del Estado, pero a cambio sí que pueden estar representando por todo el mundo a España, como si fueran algo directamente relacionado con el gobierno? Bueno, las federaciones, la Federación Española de Fútbol tiene un acuerdo firmado con el gobierno para permitirle usar la marca España y todo lo que son los símbolos de España. Le permiten usar la bandera, le permiten usar el himno. Eso lo hacen efectivamente porque no hay otra federación. Si realmente hubiera un contrapoder, como puede ser lo que pretendió Florentino con la Superliga, y se llega a consolidar y llega con el tiempo, llegar a superar en poder el número de clubes, etc., a la federación sí podría generarse una alternativa. Pero también hay que tener en cuenta que el fútbol también funciona por confederaciones. La Federación Española depende de la UEFA y la UEFA a su vez depende de la FIFA. Con lo cual, al final, unos se protegen a otros. Es decir, cuando se intentó crear la Superliga, la FIFA y la UEFA reaccionaron y se protegieron, y a su vez las federaciones nacionales. Entonces, es un entramado de poder bastante sencillo y a la vez bastante complejo, pero que dificulta bastante y mantiene bastante el monopolio del fútbol. Pues mira, yo llevo 24 años vinculado con el fútbol, entreno en categoría nacional, he intentado que mucha gente me explicara un poco esos privilegios y esa fortaleza de la federación y qué significaba, qué ente es en realidad, y no lo había entendido hasta que me lo ha explicado hoy el abuelo Xavier. Así que muchísimas gracias, abuelo. Y la semana que viene seguimos con este ciclo sobre cómo las mujeres del fútbol han conseguido torcer el brazo de la Federación Española.